Sobrevivientes, ahora tengo una pequeña reflexión sobre lo que me pasó a mí. Ya les va. Un día como cualquier otro, con pocos avisos, un derrame cerebral llegó a mi vida, complicándola mucho. No había señales evidentes de advertencias previas que me hicieran sospechar lo que estaba por venir. En cuestión de minutos, todo cambió. Perdí la conciencia y cuando la desperté, supe que aún no estaba bien. Mi cuerpo no respondía como antes. El laber estaba entrecortada y mis pensamientos, antes claros y precisos, ahora estaban envueltos en niebla densa. El daño cerebral adquirido, como el que sufrí por el derrame, es una experiencia derrastadora. Afectan no solo al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu. Las habilidades que antes daba por sentadas, como caminar, hablar o recordar, se convirtieron en desafíos diarios. La frustración y la tristeza eran compañeras constantes, pero también no eran la determinación y el deseo de mejorar. Con el tiempo, aprendí que la recuperación no es una línea recta. Hay días de progreso y días de retroceso. Aprendí a celebrar las pequeñas victorias, como mover un dedo por no ser una palabra correctamente, y a no desanimarme ante los obstáculos. Rehabilitarme se convirtió en mi nuevo trabajo, y cada día era una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Este viaje, aunque era difícil, me enseñó la importancia de la paciencia, la resiliencia y el apoyo de los seres queridos. Aprendí que, aunque mi vida había cambiado para siempre, no estaba acabado. Con esfuerzo y esperanza y la ayuda de los especialistas, comencé a encontrar unas maneras de vivir y especialistas y disfrutar de la vida, y adaptando a mi nueva realidad y abrazando cada momento con gratitud. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Fíjense, yo sé que a ustedes también les cambió la vida. A mí me la cambió radicalmente. Yo era director de comerciales y videoclipsia, eso ya lo saben. Director de comerciales y videoclipsia. Ganaba muy bien. Tiene una vida holgada. Tranquila. Eso sí, con muchísimos cigarros. Porque era muy nervioso y eso me calmaba, entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso ya acabó atrás. Lo que importa ahora es que yo era eso, yo era ese. Era, ahora ya no soy, ya no soy ese. Ahora soy un nuevo hombre. Con muchos defectos también. Sin vicios, eso sí. Tal vez el chocolate, pero eso no importa tanto. Y fíjense, haciendo un balance general, creo que salí ganando con el derrame. Porque me forjó en una persona más resiliente, más empática, con más amor propio, con más autoconciencia, con más disciplina. Porque antes yo, por ejemplo, hoy que me levanté a las ocho para hacer un video, jamás lo hubiera hecho, menos por un video de YouTube. Pero yo tengo un compromiso con ustedes y lo voy a cumplir. Eso no era comprometido, ni vagaba mucho. Como todo me salía fácil, pues no le ponía ganas aún. No le ponía gran interés en las cosas. En general me hizo una mejor persona el derrame. En general. Porque todavía me falta mejorar mi caminata. Pero eso ya es una cosa de práctica y de repetición. Como les expliqué en un video anterior, la repetición es la mejor maestra. Es la mejor forma de perfeccionar un hábito, una actividad, como caminar. Repetición, repetición. Aunque nos cansemos, porque el cansancio es natural. A cualquiera le da el cansancio. Pero fíjense, si no fuera porque yo he perseverado y he persistido, no caminaría. O sí caminaría, pero mucho peor de lo que no hago. Seguramente no nadaría, seguramente no pensaría bien. O lo bien que pienso, ¿no? Lo bien que no pienso. Tampoco es que sea un superpensador, pero me defiendo. Y bueno, este... pensando en lo que me trajo el derrame y cómo ese día cambió mi vida, también me trajo más amor propio porque me aprendí a creer más. Me aprendí a apapachar, a ser más empático conmigo mismo, más permisivo, si quieren decirlo así. A ver los errores, comprendizajes y enseñanzas y sobre todo a saber que lo que impera en la vida es la impermanencia. O sea, que esto también pasará. Como cualquier otra cosa que se imaginen o que estén pensando, también pasará. La felicidad pasará. Desgraciadamente, pero es natural. La felicidad pasará, la tristeza pasará, el coraje pasará, el enojo, el valor, el miedo, todo pasará porque vivimos... Carlos Oncho tiene una canción que se llama Somos Instantes y eso somos. Su canción dice algo así como Somos Instantes un ratito nada más. Y estamos aquí de a paso nada más. Entonces, hay que tratar de ser buenos entre nosotros, con los otros, de que no se vuelva esto una tortura, de hacernos el camino más fácil en la medida de lo posible y de hacerle el camino más fácil a otros una vez que tengamos solucionado nuestro. Porque es el mismo principio que impera con los aviones que ya les conté un día. impera un principio de que si tú estás en un accidente aéreo y caen las máscaras, primero te pongas la tuya y luego veas por el de al lado. porque tú no puedes ayudar a nadie si no te ayudas primero a ti mismo. Entonces, primero ayúdense a ustedes, primero solucionen su adversidad, su enfermedad, accidente, ruptura, pérdida, su duelo, primero solucionen eso y después vean por los demás, pero siempre vean por alguien más. Esa es una manera de expresar gratitud, el ver por otra gente. Y yo les decía eso de que con el tiempo aprendí que la recuperación no es una línea recta y eso es súper cierto porque no es como que ya me encaminé y ya solita se va a dar la recuperación. Va a haber retrocesos, va a haber caídas todavía emocionales y físicas. Esperemos que físicas sean las menos, pero también puede haberlas. Pero me refiero a que es muy probable que haya retrocesos en su recuperación porque no es una línea recta y también va a haber días de progreso, muchos, espero que muchos días de progreso porque son los que te motivan, los que te hacen seguir adelante. y bueno, vamos terminando el video. Los invito a que se echen un maratón, ya hay suficientes videos en el canal como para que se echen un maratón. Si les interesa, claro. Yo creo que sí les interesa porque me han puesto muy buenos comentarios. Entonces, échense un maratón de mis videos, ya creo que hay por ahí de 90 videos ya subidos. Pero bueno, les encargo que vean más videos. Aquí también estoy poniendo más videos para que los vean y este vean videos míos y comenten. Comentando yo sabré que les interesa y que les gusta lo que hago. Y yo espero que sí les gusta porque por lo menos a mí se me hace muy interesante el reinventarse, el replantearse la vida, el cambio de mentalidad, la recuperación mental y física. Y bueno, ya estamos llegando al final, pero no sin antes recordarles que se suscriban y este y le den like al video a esto o a otro de los que van a maratonear. Bueno, muchas gracias. Que tengan bonito domingo. Hasta luego.